Hola Creadores les saluda Luis y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo Creadores en este vídeo les voy a mostrar quién es el gallo más pequeño que yo tengo y quién es la gallinita más pequeña que yo tengo al final de cuentas los voy a poner juntos para que vean ustedes la diferencia entre una y otra y también pues puedan ustedes conocer un poquito más de mis animales incluso creo que a este gallito ya les acabo varias veces es un gallito a limonado que yo tengo de raza azteca es el más pequeñito de todos es el más pequeño acá está este gallito tiene mal su ojito desde hace ya desde que me lo entregaron pues bienvenida con el ojito así malito y ahí está más o menos lo pueden ver ustedes este gallito voy a tratar de enfocarlo acá para que ustedes lo vean y aquí está es un gallito pues no es corto no es de pata corta sino que es una pata normal pero acá está es un gallito bien tranquilo actualmente está pues acá en el criadero ese gallito ya es grande pero no sé ese gallito tiene un problema como que se quedó como que pollo para toda la vida algo así parece porque de tenerlo ya tiene más del año tengo más de un año de tenerlo y el gallito no no encasta o no se puede encastar a la gallina y tampoco se comporta como un reproductor o sea no se comporta tanto como un gallo incluso van vean si no tienen sus espuelas los espolones que debería de tenerlos acá vean acá bajito debería de tenerlos ya o sea los espolones que le salen a los gallos deberían de ya tenerlos pero pues no los tiene entonces no sé ni qué pasaría ahí pero el gallito como que se quedó pues se quiso quedar pollo para toda la vida por la edad que tiene pues ya tendría que estar así y aquí está vean no es corto como les dije es una patita media pienso yo sé que es una pata media pero es bien pequeña a pesar de que la pata es así el gallito es bien pequeño ahorita les voy a mostrar a la gallina más pequeña que yo tengo y curiosamente la gallina más pequeña que yo tengo es una limonada también es esta que viene del mismo criadero que esta gallina quiere decir que el gallo perdón es una gallina que de igual forma ustedes ya conocen nos he sacado en los vídeos esa limonada está poniendo incluso se había quedado cueca pero pues ya no se quiso quedar en el nido está ahí la gallinita ahorita tiene las patitas un poquito enlodadas porque acá en el lugar donde están ellos ahí hay lodo y aquí está la gallinita esta gallina si es un poquito más activa si es una gallina como tal no es como el gallo que se quedó como el gallito se quedó como que todavía se quedó como que muy muy pollo todavía está sino esta gallina si es reproductora ya está muy bonita esta es la gallinita más pequeña que yo tengo y les voy a mostrar la diferencia que hay con una gallina criolla voy a mostrar ahorita la diferencia entonces ahora la diferencia entre una gallina criolla y esta gallina que es la más pequeña que yo tengo vean aquí vean ahí claramente se ve la diferencia esto que es una gallina esta gallina no es tan grande no es la gallina más grande creo que yo tenga que yo tengo pero si se puede notar la diferencia entre una y otra lo voy a poner acá para que vean ustedes vean de hecho se ve se ve demasiado la diferencia se nota mucho les decía que la gallinita tiene un poquito suces sus patitas porque hay la parte de aquí del criadero donde hay hay lodo y ellos se pasan por ahí por eso es que están lodados pero vean ahí se puede ver claramente que si es muy mucha está muy marcada la diferencia entre una raza y otra entonces ahí pueden ver ustedes la gallinita esta gallinita ya tiene al igual que el gallo más de un año de estar conmigo de vida tendrán ya casi los dos años es una gallina azteca por cierto es una gallina azteca que está aquí y este es el gallo más grande que yo tengo casualmente también es como un tipo de limonado más colorado es un gallo criollo hasta el momento es el más grande de hecho ya lo han visto también en los videos creo que está del mismo tamaño que los otros que los hermanos y el papá pero este es un gallo de raza criolla el gallito como que se quedó con problemas de poder separar a veces le cuesta mucho caminar y pues es reproductor también ya está un poquito viejito este gallito tendrá por los cuatro años más o menos de vida aproximadamente él está junto con la gallina negrita que les mostré ellos dos son los la parejita creo yo los dos y ahorita voy a ponerles voy a poner al gallito más pequeño para que vean la diferencia entre uno y otro vean incluso ahí se ve enormemente la diferencia vean vean este es el gallito más pequeño que yo tengo con el gallo más grande ahí se puede se marca mucho la diferencia entre uno y otro de hecho hay uno igualito a este gallito ahorita se los voy a traer para que lo vean ahí está el gallito vean pero a pesar de esto vean el gallito este si es corto pero igual este gallito es más pequeño incluso ya se van a pelear este gallito es más pequeño incluso se pueden ver ustedes que que si es más pequeño a pesar de que son a pesar de que son el limonado los dos este gallito pues este si se dan cuenta la diferencia entre uno y otro este si ya tiene porte de gallito incluso esta pelea y todo en casta se está cambiando de pluma y bueno ya se fue a diferencia del otro gallito ya lo fui a buscar ahorita lo traigo de nuevo y aquí está y aquí está les decía que este gallito pues ya vieron que tengo otro igual casi igual el otro tiene las plumas más amarillas pero a pesar de esto este es más pequeño un poquito más pequeño a pesar de que este no es pata corta el otro es pata corta pero el cuerpo este si es un poco más pequeñito que el otro y ahí está de nuevo para que vean ustedes la diferencia entre un gallito y otro y si es enorme si algún día piensan crear animales siempre sepárenlos porque si se tuvieran a pelear un gallito de estos y de estos obviamente el resultado sería fatal y eso es lo que menos se quiere verdad ahorita les voy a mostrar a la gallina más grande que yo tengo y esta es la gallina que más grande que tengo vean criadores es una gallina de raza jersey que para los que siguen los en vivos acá en el canal saben que la he sacado mucho es una gallina splash una gallina que ya está en postura pero que desafortunadamente sus huevos no son fértiles porque no tiene gallo que la encaste por el momento únicamente está poniendo de gordura como se dice es una gallina de raza jersey gigante de jersey y pues se se podría decir que es la más grande hasta el momento que yo tengo aunque aquella gallina que está ya es casi similar está un poquito más bueno vamos a ver está un poquito más pequeña vean ustedes esa es criolla y esta pues está un poquito más más pequeña más grande que diga la otra la pequeña entonces esta es la gallina no puedo traer a la otra gallinita para que vean la diferencia pero como lo hice con el gallo pero si realmente se me haría bastante la diferencia no lo puedo traer como les digo porque ahorita es de noche la otra gallina pues ya está durmiendo en su jaula así que espero que les haya gustado este video donde quise compartirles quien era el gallito más pequeño que yo tengo y el gallo más grande además de la gallina y la gallina más pequeña y la gallina más grande que yo tengo ya lo pudieron observar ustedes y gracias por ver el video creadores ya saben que pueden darle like compartir comentar y pues si no se han suscrito pueden suscribirse al canal se pueden seguir en instagram en facebook en tiktok también como luiscria ahí aparezco así que cuídense mucho creadores y pues nos seguimos viendo siempre en otro video hasta pronto y 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